Todos los jueves de enero Por Sonywood Deben estar preparados para cualquier emergente Sony Estás viendo Sonywood Terminal de autobuses Ahí está Jelly Ferrari Star, especial por dos Este jueves, desde las 8.30, Panamá, 7.30, Guatemala Por Sonywood A nice place, paradise Me invitaron a una fiesta en casa de Jay Leno, miren Ay, recibo esos correos falsos todo el tiempo Ya sabes, de mi madre Que está varada en el extranjero Quiere dinero Solo los borro Tan títeres como humanos Gonzo, ¿tu madre no está en un crucero por Sudamérica? Sí, me preocupo poco, no he sabido de ella Los Muppets Todos los jueves A las 8, Panamá, 7, Guatemala Primero, por Canal Sony La oportunidad de J. Go Next American Idol Could be singing on a street corner right now Y miles luchará Para ser la última estrella This is gonna be a really good year American Idol La última temporada Todos los sábados y domingos A las 8.30, Panamá, 7.30, Guatemala Primero, por Canal Sony Estás viendo Sonywood Sigue con Los Muppets Sigue con